¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo están? ¿Qué me importa? ¿Qué pasó? Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas ciudades, por algunos países latinoamericanos. Empezamos por Nicaragua, tierra de laguí y volcanes. Ese país no prospera porque está lleno de araganes. Siempre llegó tan tarde, pero siempre llegan tarde al trabajo. ¡Ay, jefecito, me enfermo el niño! ¡Ay! Es que me dio la ruta, patrón. ¡Compóngase, viajere! Dejamos a Nicaragua y nos fuimos para Honduras. Dicen que esa presidenta, dicen que es una dulzura. Dicen los hijos del apóstol Santiago. Porque no hay otra como ella. Que la quieren mucho. ¿Será cierto? Confirme. Dejamos a el Honduras y nos fuimos para El Salvador. Hermano, esa nación, si la bendigo el señor. Ahí andan sacando pecho con ese presidentazo. Hay presidente en la iguquera y yo le mando un buen abrazo. ¡Saludos! Dejamos a El Salvador y nos fuimos para Guatemala. En ese país no hay agua. Solo se la van las caras. Ese país es ahí donde vive mi hermana Liliana. Ella es la que me cuenta todas estas historias. Dejamos a Guatemala y nos fuimos para Costa Rica. Hermano, ahí no hay tico. Eso está re preto en Nicaragua. Todos los nicaragüenses de aquí se han ido para Costa Rica. Allá no hay tico, hermano. Ahí es puro nicaragüense. Y ahí se van matando, ni siquiera dijo, mejor me voy. Con esto ya me despido. Vaya. Vaya. Con esto ya me despido. Vaya usted, busque qué hacer. Ya va a llegar su marido. Y no le va a tener de comer. Vaya a buscar oficio. ¿Qué se está riendo, mamita? ¿De qué? Después llega el pobre Madillito a hacer las cosas. No, hombre. ¿A qué hora? ¿Ira, mamá, mostraste? Te voy.